Se doy ¿Dónde quedó tu amor? Otro me lo quitó ¿Qué me falta? ¿Querías que fuera Marrogón? Quieres y quieres más Voy a estar con otras Pero no me quieres La neta, enfadado, me tienes ya Tu novio no asusta Traigo el cuerno, él dirá Pa' que la Te traigo odiada Y así estarás En el putero me la paso Esta historia de amor fue un fracaso Pero se terminó No vengas a rogarme, no El alcohol que tiene un diablo Ya está alucinando Y puedo estar peor Ya mero me duele dolor Pa' que te duela 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 Tu novio no asusta Tu novio no asusta Tu novio no asusta Traigo el cuerno, él dirá Pa' que la Te traigo odiada Y así estarás En el putero me la paso Esta historia de amor fue un fracaso Pero se terminó No vengas a rogarme, no El alcohol que tiene un diablo Ya está alucinando Y puedo estar peor Ya mero me quito el dolor Pa' que te duela 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 Pa' que te duela